de las elecciones presidenciales Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Vamos a hablar sobre el terrible asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio. Esto ocurre a solo unos días de las elecciones presidenciales en Ecuador y después de que Villavicencio hubiera hecho gravísimas acusaciones en contra de políticos ecuatorianos y en contra de sus posibles lazos con el narcotráfico. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Freddy Barros. Freddy es uno de nuestros corresponsales en Ecuador y esto fue lo que me dijo. Freddy, ¿qué está pasando en tu país? ¿Qué pasa en Ecuador en estos momentos? ¿Por qué tanta violencia? ¿Cómo se explica? Jorge, saludos. En efecto, el asesinato de Fernando Villavicencio marca un antes y un después en la política ecuatoriana moderna. Actualmente el país está sumido en una ola de violencia motivada por la confrontación de grupos del narcotráfico, principalmente los relacionados con el cartel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, además de la mafia albanesa, que son los tres grandes grupos de narcotráfico que se disputan las rutas para el tráfico de las drogas. Fernando Villavicencio ha sido un duro crítico de la injerencia de los grupos criminales en la política. Meses atrás denunció que había al menos 20 políticos que estarían recibiendo financiamiento del narco para sus campañas políticas y actuaciones. Él presentó el listado y la fiscalía. Actualmente el proceso está en investigación. También ha sido un duro crítico de la corrupción. Ha denunciado casos del anterior gobierno en el tema petrolero, en el tema minero, y aseguró que en los próximos días iba a realizar una nueva denuncia que podría involucrar al expresidente Rafael Correa. Sin embargo, hasta el momento, siguen las investigaciones para tratar de esclarecer cuáles fueron los móviles, los motivos de este asesinato, aunque él ya lo manifestó en días atrás, que recibió una amenaza de alias Fito, que es uno de los capos aquí en el Ecuador que tiene relación con el cartel de Sinaloa. Sin embargo, el tema está al momento en manos de las autoridades. El Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y la policía colombiana están colaborando en el proceso, ya que los seis detenidos sospechosos del crimen son de nacionalidad colombiana, Jorge. De eso te quería preguntar, ¿qué sabemos sobre los que lo mataron y qué motivos podría haber detrás de este asesinato? Todavía no está del todo claro. A días atrás hubo un grupo criminal denominado Los Lobos, que tiene nexos con el narcotráfico, que se atribuyó la autoría del crimen. Inmediatamente salió otro grupo, igual denominado Los Lobos, a desmentirlo. En torno al asesinato de Villavicencio todavía quedan flotando varias dudas. Por ejemplo, ¿por qué falló el anillo de seguridad? La policía aseguró que él disponía de tres cercos de protección. Sin embargo, como vimos en las imágenes, al menos los dos fallaron. Los policías que estaban cerca de él no cubrieron la parte izquierda del vehículo, que es en donde ocurrieron los disparos. Estuvo completamente desprotegido, desprevenido. También se ha cuestionado que no debía haber salido por la parte delantera de este teatro en donde se estaba realizando el mitin, sino que por seguridad debía ser sacado por una puerta sin acceso a una vía pública. En todo caso, son dudas que aún la policía y las autoridades del gobierno no han logrado resolver. El ataque podría haber venido de políticos, del narcotráfico, no se sabe aún. En todo caso, será la Fiscalía ecuatoriana y las autoridades colombianas y la de la FBI la que puedan seguir desentramando este hecho que conmocionó y sigue conmocionando a la política ecuatoriana que está a vísperas de elegir un nuevo presidente. Justamente el tema de la seguridad ha sido el eje transversal en los discursos de todos los candidatos, ya que los índices de criminalidad se han disparado, especialmente en las zonas de la costa, el puerto de Guayaquil, ciudades como Babaoyo, los ríos y esmeraldas, que son prácticamente tomadas por los grupos narcocriminales que se disputan territorios y las rutas del narcotráfico para trasladar la droga desde Colombia hacia los puertos Estados Unidos de Europa. Jorge. Freddy Barro, reportando desde Quito, Ecuador. Gracias. Saludos, Jorge. Gracias. 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 Gracias.